El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señora. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Escribía San Pío X. ¿No es María la Madre de Dios? Luego también es nuestra Madre. Pues debemos partir del principio de que Jesús, el verbo hecho carne, es asimismo el Salvador del género humano. Ahora bien, en cuanto Dios, hombre, tiene un cuerpo como los demás hombres. En cuanto Redentor de nuestra raza, tiene un cuerpo espiritual, o como suele decirse, místico. Que no es otro que la sociedad de los cristianos unidos a Él por la fe. Así nosotros, cita a San Pablo, siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo. Pero la Virgen no concibió al Hijo de Dios solamente para que, recibiendo de ella la naturaleza humana, se convirtiera en hombre, sino también para que se convirtiera en el Salvador de los hombres, a través de la naturaleza humana que de ella recibió. Es por eso que somos llamados, en un sentido espiritual, a decir verdad, y todo místico, hijos de María. Y ella, a su vez, la Madre de todos nosotros. Madre en el Espíritu, pero evidentemente Madre de los miembros de Cristo que somos nosotros. Si entonces la Bienaventurada Virgen es, al mismo tiempo, Madre de Dios y de los hombres, ¿quién puede dudar que ella no procurará con todas sus fuerzas que su Hijo, cabeza de la Iglesia, cabeza del cuerpo que es la Iglesia, derrame sobre nosotros, sus miembros, los dones de su gracia, especialmente que le conozcamos y vivamos por medio de él? Además, entre Jesús y María existe una perpetua sociedad de vida y de sufrimiento que hace que la podamos aplicar a ambos, que le podamos aplicar a ambos las palabras del profeta, mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Y cuando a Jesús le llegó la hora suprema, junto a la cruz estaba su Madre. Y sin duda, sufriendo por el horrible espectáculo. Pero al mismo tiempo, feliz, porque su Hijo simulaba por la salvación de nosotros, del género humano. Y por otra parte, participaba de tal modo en sus dolores, que si hubiera sido posible, le habría parecido infinitamente preferible soportar todos los tormentos que él padecía. La consecuencia de esta comunión de sentimientos y de sufrimientos entre María y Jesús es que ella mereció muy legítimamente convertirse en reparadora de la humanidad caída. Y por tanto, en dispensadora de todos los tesoros que Jesús nos obtuvo con su muerte y con su sangre. Desde luego, que no se puede decir que dispensar esos tesoros no sea un derecho propio y particular de Jesucristo, pues son el fruto exclusivo de su muerte. Y él es, por naturaleza, el mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, en razón de esa sociedad de dolores y angustias mencionada antes, entre la Madre y el Hijo, se le ha concedido a esta, a Augusta Virgen, ser la poderosísima mediadora, conciliadora de todo el orbe de la tierra ante su unigénito Hijo. La fuente es, pues, Jesucristo, de cuya plenitud todos hemos recibido, del cual todo el cuerpo viene ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren. También se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Pero María, como justamente señala San Bernardo, es el acueducto, o si se quiere, el cuello, a través del cual la cabeza se comunica con el cuerpo y le transmite fuerza, eficacia. No obstante, puesto que María supera a todos en santidad y en unión con Cristo, y ha sido asociada por Cristo a la obra de la redención, nos merece lo que Cristo también nos mereció. Y es la suprema dispensadora de las gracias. Jesús está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. María se sienta a la derecha, refugio segurísimo de todos los que peligran, y fidelísima auxiliadora, pues nada se ha de temer, de nada hay que desesperar, si ella nos guía, patrocina, favorece, protege. De nada tenemos que temer, de nada tenemos que desesperar. Ella nos guía, nos patrocina, nos favorece, nos protege. Teniendo en cuenta estos principios, y para volver a nuestro propósito, ¿quién no reconocerá que a justo título, hemos afirmado que María, ha sido acompañera de Jesús, desde la casa de Nazaret, hasta lo alto del Calvario, iniciada, más que cualquiera en los secretos de su corazón, dispensadora por derecho de madre, de los tesoros, de sus méritos, es por todos esos motivos, el auxilio más seguro, y eficaz, para llegar al conocimiento, y al amor de Jesucristo? Una prueba demasiado evidente, una prueba demasiado evidente, por desgracia, nos la dan, por su conducta, a aquellos hombres, que seducidos por los artificios del demonio, o engañados por falsas doctrinas, creen que pueden prescindir, del socorro de la Virgen. Desgraciados, los que olvidan a María, bajo el pretexto, de rendir honores a Jesús, esto lo dice el Sampío X, no lo estoy diciendo yo, Sampío X, qué fuerte, desgraciados, los que olvidan a María, bajo el pretexto, de rendir honores a Jesús, no saben, que no se puede encontrar, al Hijo, si no es junto, a su Madre. En definitiva, el culto a la Madre de Dios, es eficaz, cuando brota, espontáneamente, del corazón. Los actos del cuerpo, no tendrían utilidad, ni valor, si son actos, aislados, de los impulsos, del alma. Y estos impulsos, sólo deben estar dirigidos, a un único objetivo, que observemos plenamente, lo que el divino, Hijo de María, nos manda. De hecho, si el amor verdadero, es solamente el que tiene, la virtud de unir, las voluntades, es del todo necesario, que tengamos esa misma voluntad, con María, de servir a Jesucristo, nuestro Señor. Por eso, la recomendación, de la Virgen, a los sirvientes de Caná, que también nos, la hace a nosotros, a hacer lo que Él los diga. El amor, está en la conformidad, de voluntades. Por lo tanto, si yo digo que amo a Dios, tengo que conformar mi voluntad, a la voluntad de Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice Jesús, al joven, que le pedía, o les preguntaba, ¿qué debo hacer, para conseguir la vida eterna? Si quieres entrar en la vida, guarda los, guarda los mandamientos, haz la voluntad de Dios. Por tanto, que cada uno se persuada bien, de esta verdad, si su devoción, a la Santísima Virgen, no le impide, de pecar, o no le inspira, a la decisión, de enmendarse, de su vida culpable, se trata, de una piedad, falsa, y engañosa, desprovista, de su propio, efecto, y de su fruto, natural. que es precisamente, el apartarnos del pecado. ¿Ven? Qué bonita conclusión, ¿no? María es nuestra madre, es la dispensadora, de todas las gracias, la mediadora, ¿no? Y nuestro amor hacia ella, nuestra devoción, hacia ella, nuestro amor hacia ella, debe ser verdadero, una devoción verdadera, si mi devoción a María, no me lleva a esto, a luchar contra el pecado, a enmendarme, de mi vida culpable, fíjense lo que dice el Papa, y siguiendo, también a San Luis, María Griñón de Monfort, es una devoción, se trata de una piedad, falsa, engañosa, y a veces, se cae en esto, queridos hermanos, ¿no? Se cae en eso, cuando, lo que conocemos, estas, estas, las fiestas, populares, ¿no? No más se alegra, lo que se llama, la piedad popular, estas fiestas, cuando se hacen, ¿no? una fiesta, a la Virgen de, de Copacabana, de Chapi, pero, pero luego es curioso, ¿no? O sea, alguna vez me ha tocado, ¿no? ver, triste, ¿no? O sea, están haciendo ahí, con la imagen de la Virgen, y luego bailando, tomando cerveza, ¿ven? es una piedad, es una piedad falsa, es una piedad engañosa, la verdadera piedad, a la Virgen María, la verdadera devoción, a la Virgen María, nos debe, llevar, a aborrecer el pecado, a envendar nuestra vida, ¿no? a unirnos cada vez más, a ella, y a Jesús, a conformar más, nuestra voluntad, a la voluntad de Jesús, a la voluntad de María. Amén. Amén.